A pesar de que el nombre de la expansión Rise of Iron en español es Los Señores de Hierro, y que la trama prometía revelar muchos detalles sobre el pasado del estandarte de hierro, Saladin y los demás Iron Lords, parece que el DLC se ha quedado corto a nivel de historia. Ponyino sirvió una historia que cumplió en lo nostálgico, pero dejó en la sombra muchos detalles de Los Señores de Hierro que habíamos conspirado en este otro video. Todo esto para centrarse en un extraño triángulo, no sé si decirle amoroso, entre un malhumorado Lord Saladin, la bella Jolder y la putrefacta Plaga de Siva. Pero bueno, ¿y qué pasó con todos los demás Señores de Hierro? En este video voy a darles todos los detalles que hay hasta ahora disponibles, así que vamos a darle que es con todo. Haciendo un breve recuento para todos, recordemos que tenemos como tal 8 Señores de Hierro en el juego. Estos corresponden a los 8 artefactos disponibles en el Templo de Hierro, que son los siguientes. Radegast, Cinemar, Tamerlan, Philwinter, Scorri, Perun, Galeon y Jolder. Ellos forman parte del primer grupo que conocimos con las armas del año 1 del estandarte de hierro, el cual es una pequeña parte de los cientos de Señores de Hierro que había antes. Son los VIP. Ya con eso claro, dentro del juego hay hasta ahora dos opciones para tratar de aclarar un poco el pasado y misterio de los Iron Lords. La primera son los cúmulos de Siva que están regados a lo largo del juego dentro del nuevo cosmódromo, es decir, las tierras pestíferas. Y siendo específico, 10 de estos cúmulos de Siva están titulados como Señores de Hierro del 2.0 al 2.9. Lamentablemente el contenido de estos es muy triste si lo comparamos contra las cartas de Grimorio de los 50 fragmentos calcificados que daban a lujo de detalle toda la historia de la colmena y sus orígenes en The Taken King. Realmente esperaba algo de esta magnitud, pero en su lugar tenemos uno que otro párrafo un tanto escueto sobre cómo fue el desenlace y muerte de los Señores de Hierro. Esto me parece un desperdicio ya que, salvo el hecho de darnos información de que finala Colovance y Ashraven, que forman parte de las armas del año 2 y que también estaban en la pelea final contra Siva, todo ya queda muy claro en el pequeño trailer que nos muestran al principio del juego, muerte y destrucción de los Señores de Hierro. Así que, tener a lujo de detalle qué pensaban en el momento de morir no me deja satisfecho la verdad. Y se me hace un tanto freak. La segunda fuente de información disponible es el cuarto central del Templo de Hierro, donde tenemos las estatuas de los Iron Lords, que al ser activadas con su respectivo artefacto, logran liberar una carta que profundice un poco con la historia de cada uno de ellos durante la época de guerras contra los Warlords, que eran personas al igual que ellos con los dotes del viajero. La gran diferencia era que usaban la luz para aterrorizar a los diferentes sectores del Cosmodro, es decir, eran los chicos malos. En caso de que no tengan las 9 cartas de Grimorio, les voy a dejar un link en la descripción del video y en esta tarjeta de YouTube para que las lean. Y en caso de que les dé web a leer, el resumen de lo que aprendimos de cada Señora de Hierro es lo siguiente. Primero tenemos a Radegast, que él es el que dio el origen al nombre de los Señores de Hierro como el grupo. Forma parte de la camada inicial, junto con Saladin, Jolder, Perun, Petromart y Dietrich. Él como tal es el líder, el rey Arturo. Scorri es una hechicera de subclase solar y la creadora de la canción de Hierro, y tiene un temperamento algo conflictivo y un tanto sarcástico, y aunque parece estar enfocada siempre en sus canciones, es un buen elemento con una gran memoria. En lo que respecta a Tabor, o Tamerlan, es un hechicero de subclase de Arco. Quiere ayudar a Felwinter a encontrar su origen, así que son bastante cercanos. Se encontró primero con él en las oquedades del Cosmódromo, lo que llevó poco después a que Felwinter se uniera a los Señores de Hierro. Probablemente él lo convenció. Con esto después, se construiría el Templo de Hierro, y bueno, la historia ya la sabemos. En lo que respecta a Silimar, él es el arquitecto del Templo de Hierro. Algo testarudo y perfeccionista, en las cartas de Grimorio nos dicen de una creación de él que nada más no puede mantenerse en pie, ya que ha sido destruida por distintos enemigos múltiples veces, 11 para ser exactas. Entonces, cada vez que ésta se destruía, Silimar se encargaba de construirla nuevamente. A pesar de todas las críticas de Saladin, Silimar siempre tenía una buena razón detrás de esto. Y por si fuera poco, tenía una nariz bonita, según Scorri. Pasando con Galeon, él es un cazador pistolero un tanto... raro. Definitivamente tiene alguna extraña fijación con cráneos, ya que tiene un montón de estos apilados en las raíces del árbol de ceniza, donde él tiene su guarida. Además, tiene tres cuchillos con un nombre en específico que ha nombrado Raudo, Ockham y Gracia. Estas son sus armas principales y son la razón de muchos de sus cráneos que están apilados. Hablando ahora sobre Phil Winter, él es un exo. Es quizás el único señor de hierro de lo cual se nos especifica su raza, por lo que queremos tratar de intuir que todos los demás son humanos. Él pertenece a la subclase de vacío. No se especifica muy bien si es un hechicero como tal, pero todo apunta a esto. Tiene un extraño deseo de entender a Rasputin y a las otras Warminds, ya que piensa que tal vez él tiene algún tipo de conexión con él. Antes de ser un señor de hierro, Phil Winter era como tal un warlord, es decir, de estas personas que aterrorizaban a todos en el cosmódromo, y su territorio era ahora lo que se conoce como la cumbre de Phil Winter. La única gran diferencia es que un trono que tenía antes en este lugar, ya no existe, por orden directa de los señores de hierro. Lo más extraño de todo es que al parecer su origen está ligado a Clovis Bray, ya que es una exposición junto con Tamerlan en este lugar, pero nunca entramos a detalle de lo que pasa realmente cuando llegan a ese punto. Pasando ahora con Jolder, que quizás es uno de los personajes más conocidos, sabemos que es una titán, una noble guerrera, pero aparte de esto sabemos que es algo vanidosa, ya que se maquilleaba antes del combate con ayuda de su brillante escudo como espejo. Quizás, quizás, no es confirmado, ella sea el gran amor de Saladin. Llegando al último señor de hierro tenemos a Perun, que es una vidente algo indecisa, una de las pocas Iron Lords que les gustaba el apodo de Lobos con el cual nombraban los Warlords a los señores de hierro. Y de entre las sombras también resurge Efridit, que nos deja con más dudas que respuestas después de su repentina aparición en la torre para brindarnos el estandarte de hierro. Esperemos haya más detalles de este personaje conforme vayan pasando los meses. Como último gran detalle tenemos en una carta de Grimorio la Declaración de Hierro, que suponemos es una especie de juramento que hacían los señores de hierro en algún punto de su trayectoria. Y esta dice más o menos así. Y cuando los señores de hierro reivindiquemos un derecho por el que merezca la pena luchar, inmortalizaremos nuestra victoria con un templo, con una baliza que puedan seguir todos los que caminan por el paro. Llegamos que las verdades de esa batalla sobrevivan únicamente en sus criptas, consagradas por un juramento eterno digno de nuestra luz y de nuestro sacrificio. De forma que nuestra paz no necesite nunca conocer los horrores a los que se enfrentó, sellada en secreto hasta que la luz se apague en la oscuridad por siempre jamás. Y con eso llegamos al final del video. Ahora me toca preguntarles a ustedes acerca de cuál es su señor de hierro favorito. En lo personal me gusta e intriga mucho la historia de Felwinter al ser el único Exo y su posible conexión con Rasputin. Por favor déjenme en la sección de comentarios cuál es su favorito y veamos cuál es el más popular de todos los señores de hierro. Muchas gracias por ver el video, guardianes. En caso de que les haya sido de utilidad, no olviden darle like, suscribirse o compartir el video para más noticias de Destiny y los señores de hierro. Les pide a sus amigos de La Tech, hasta más bien en órbita. Chao.